El presidente de Aragón se ha comprometido con los alcaldes afectados, empresarios de la Jacetania y el Alto Gallego a trabajar para minimizar los problemas derivados del cierre de Monrepós. Siempre ha destacado garantizando la seguridad y el transporte de mercancías. Un mensaje de tranquilidad y un mensaje de que todas sus administraciones, todas sus instituciones están coordinadas, están trabajando codo con codo, están procurando que el problema se solucione lo antes posible y están procurando por encima de todo que las afecciones, mientras el problema se soluciona, sean las mínimas. A nivel sanitario también se han anunciado refuerzos. Habrá más ambulancias y más personal en el Hospital de Jaca y se trabajará junto con el Hospital de Pamplona. Se ha reforzado el Hospital de Jaca en el tema de urgencias. Se ha comentado también que la comarca vecina de Sobrarbe se enviaría hacia Barbastro y no hacia aquí para no colapsar el Hospital de Jaca. También ha explicado el presidente que se ha coordinado con el Hospital de Pamplona para poder llevar ahí ese tipo de urgencias o emergencias que sean necesarias. Se espera que estos desprendimientos y las alteraciones en los accesos al Pirineo no afecten al turismo. Se puede venir, que se puede seguir viniendo, que no hace falta alargar dos horas para llegar, sino que es un poquito más tiempo y que la gente tiene que seguir viniendo. Vienen tres puentes por delante. En el plazo de diez días está previsto que se habilite un carril de doble dirección para restablecer la circulación en el puerto de Monrepós.